Bueno, vamos a empezar a hacer esta clase de aderezo por decirlo así, pero es como una clase de, no sé, supuestamente es como una crema, algo así, de llamión, así es que le llaman, así es que yo he mirado, entonces yo ya le agregué la mantequilla y como pueden mirar, sí le agregué las 4 cucharadas de mantequilla y como siempre le digo, trate de usar mantequilla, pues mantequilla buena, esta es la mantequilla que yo estoy usando, es buena y bueno, vamos a esperar que se derrita mis amiguitos y mis amigos, mientras esto se derrite, les cuento que esta clase de sándwich, yo la mire en YouTube, cuando yo la mire se me antojo tanto, 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 que dije no, yo la tengo que hacer y entonces me puse abusada, bien lista y la empecé a hacer para mi familia y a ellos les ha gustado, les ha fascinado esta clase de sándwich, miren aquí ya se derritió y bueno, vamos a agregar la harina rápidamente y le vamos a estar dando vueltas, vamos a estar continuamente, continuamente, estarlo pues meneando esto, así miren, rápido, 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 así, o sea, esta es, supuestamente, una de las, pues de las cosas que usted tiene que hacer, verdad, estarle meneando aquí, pues para que no se le vaya a hacer bola y aparte para, porque la harina se va a estar tostando también rápidamente, cada receta, una receta que yo, digamos, no la sé, la miro, entonces la preparo, la preparo hasta que ya no, hasta que me quede al punto para mí, verdad, que yo diga, ay ya está, me salió rico, entonces ya es que yo empiezo a preparar las recetas, pues que yo, que yo no sé, verdad, entonces miren, vamos a menearle, menearle, menearle aquí muy bien, para que la harina se tueste muy bien, mis amigos y mis amigos también, esto es para toda la familia, el chile que yo estoy ahorita horneando, que en realidad yo lo horneo, pero ese chile yo lo uso, o sea, yo lo horneo y así me lo como, me encanta, a mí y a mi esposo nos encanta el chile así, pero yo como le digo, lo voy a personalizar, solamente le voy a poner a uno o dos sándwiches, porque como por ejemplo aquí está uno de mis nietos, no le voy a dar chile, él no come chile, entonces miren, ya, esto ya cambió de color, se fija que ya está más café, entonces vamos rápidamente a agregarle la leche, voy a estar usando por lo pronto una taza de leche, una taza de leche, rápidamente le va a agregar un ajo, un ajo aquí se lo agregué, miren el ajo, miren, y una hoja de laurel, una pizca de sal, y otra pizca de esta que es nuez moscada, así, y entonces le va a dar vuelta hasta que esto empiece a hervir, y bueno, ahorita que empiece a hervir y que se empiece a hacer espeso esto, ya vuelvo, miren, en un minuto ya se hizo esto espeso, tiene que ser como una crema, como una crema que usted le va, le va a untar al pan, así es que tiene que quedar, miren, nunca tenga la llama de la de la lumbre alta, ahorita ya la bajé todo, el ajo y la hoja de laurel, le da un sabor espectacular, junto con la esta, con la nuez moscada, entonces miren, miren, así tiene que quedar, miren, como una pastita, como algo que se pueda untar a su pan, miren, rápidamente esto va a estar listo, y no se preocupe por todo lo que usted va a necesitar, yo se lo voy a dejar abajo en la caja de descripción, para que después de ahí lo pueda hacer copy and paste, o apuntar, e irlo a comprar, mi amiguisima, amigos, porque este sándwich en la mañana, o en la noche, o cualquier hora, está súper mega rico, entonces miren, esto ya está, miren, les quiero enseñar este queso es monster, miren, lo voy a sacar para que lo miren, este queso es muy popular aquí, porque está bien rico, este queso, miren, nomás que yo lo pedí que me lo rebanaran, pues para que, pues para ponerlo muy fácilmente en el, ahora sí que, en los sándwiches, y también voy a estar usando, este es para el medio, y bueno, ahorita van a estar mirando, porque el que le voy a agregar arriba va a ser queso, quesadilla, y voy a estar usando de este jamón, que es Honey Roasted Turkey Breast, este es el que yo voy a estar usando, perdonen mi inglés, verdad, pero yo en realidad no sé hablar inglés, no puedo hablar en español bien menos inglés, pero bueno, hay más o menos, entonces bueno, este es también el que le recomiendo, y también voy a estar usando de este pan, siempre cuando hago este tipo de sándwich, que lo he estado haciendo seguidamente, porque me encantan, uso de este pan, y lo compro en Walmart, pero hay otro más grande, así de grande, más ancho, pero bueno, este para el oven chiquito, está perfecto, pero si usted quiere más grande, entonces está bien, pero eso va a tener que, ese pan, si lo compra más grande, lo va a tener que usar en el oven, en su oven, pues ya, en el, en su oven de su estufa. Oigan, miren, que me, que me pongo a abrir la, la tapa de, pues hay dos tipos de jamón, que es el turkey y el smoked ham, miren, miren, este es el smoked ham, y este viene siendo el de turkey, usted puede usar, pues, el que usted quiera, yo voy a usar el de turkey, el de, el de honey, no me fijé, cuando lo compré, que traeba dos, bueno, pero está muy bien, no importa, entonces como le dije, usted puede usar el que usted quiera, y yo voy a usar, entonces miren, aquí ya tengo el pan, lo corté a la mitad, voy a hacer cuatro sándwiches, y usted puede usar también del pan, del otro, del de rebanada, pero a mí me gusta este porque está durito de, o sea, de aquí de alrededor, ¿verdad? Tiene el pan más, pues más duro, porque pues claro que, lógico que adentro es pura migaja, entonces vamos a cortarlo, y voy a cortar a ocho, ocho pedazos, porque voy a hacer cuatro, al final, pues van a salir cuatro sándwiches, y así de esta manera, miren, no tiene chiste, este sándwich no tiene chiste, el chiste es filmar todo lo que estoy filmando. Y bueno, vamos a meterlo a cuatrocientos cincuenta, y miren, aquí ya rápidamente se está tostando el pan, entonces ahorita lo voy a abrir y le voy a dar vuelta, entonces no quiero estar filmando eso, lo que sí le quiero decir es que tiene que estar tostado de las dos partes, de arriba y de abajo, para que al momento de agregarle, pues lo que le vamos a poner, no se nos agregue. Y miren, estos ya, como pueden mirar, ya están bien tostaditos, miren, miren, el chiste es que cuando usted los mire tostados, ¿qué quiere decir? Que bueno, ya están listos para empezar, entonces pues vamos a empezar a enparrarles a todos la, pues, bellamel, que, pues, y ya preparamos, ¿verdad? Y ya les enseñé, está bien rica, si usted la prueba, uy, está bien rica, entonces bueno. Entonces vamos a agregarle, los trocitos de queso. Y ahora le vamos a agregar el jamón. Y le voy a poner este chilito, ay, que creen, que lo aprobé y está bien rico, solamente le quité la cáscara, así es que esto va a estar, uff, picozote. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto, miren, lo vamos a hacer, ah, finalmente sándwich, y ya, entonces ya cuando usted lo cierre, le va a agregar otra vez esta cremita. A cada sándwich por arriba, por arriba, ay, quiero que miren, pero no sé cómo, no sé cómo agarrar el, por arribita, miren, por arribita del, pues, del sándwich, para que esto pueda gratinar con todo y el queso que le vamos a estar agregando. Y ya por último, le voy a estar agregando quesito de este queso, que es queso quesadilla, miren, pues, para que se gratine esto, vámonos al horno. Y miren, aquí ya están estos sándwiches calientes adentro, miren, qué rico que se mira, los puse hace como ocho minutos, entonces ya nomás estoy esperando a que gratinen, y también le di vuelta aquí, miren, pues, para que se gratinaran más rápido, porque este trae para que se tueste más, miren. Entonces, le di vuelta y le di vuelta hasta acá, y entonces ahorita aquí va, le voy a poner otra vez, para que se gratinen más rápido, y ya solamente esperar a que se gratinen a su gusto. Cada oven es un mundo, y este lo puse yo a 450 Fahrenheit, y bueno, ya solamente esperar a que se gratine. Y miren, miren, miren mis amiguis y mis amigos, qué clase de sándwiches para la mañanita o a cualquier hora, miren qué ricos que salieron, miren, miren, qué rico, miren. Bien, bien gratinado el queso, y bueno, a mí me tomó a 15 minutos para que se gratinara muy bien, así como lo están mirando, y bueno, le puse al oven chiquito que se tostara, entonces, bueno, miren qué rico. Ahorita me lo voy a aventar mi esposo, mi hijo, mi nietecito, perdón, y yo nos los vamos a aventar de almuerzo, y bueno, con un cafecito, y bueno, si te gustó esta receta, no se te olvide regalarme un like, y también suscríbete, y si puedes comentar, comenta. Entonces, no se te olvide ser feliz, y también sonreír, entonces, sin más palabrería, hasta la próxima. Gracias.